A ver, eh... No, blindaje no, hago la vida aquí. Vale, en Fox. Ahí te va. Y arriba. En serio, ¿es un nombre? Sí, es un nombre español. Pero no es un apellido, es nombre, nombre. Nombre, nombre, nombre. En serio, no lo sabía. ¿De dónde eres? De Polonia. Hostia, pues que habrá el español de puta madre, tío. Ah, pues encantado, Serafín. Aquí estoy, hoy. Pues cuando puedas buscar ESP, y ahí estamos todos hispanohablantes y españoles. Gente de Sudamérica y de España. ¿Pero cómo se llama el servidor? España, Comunidad Espanola. O sea, es verdad que hemos tenido aquí una baja y nadie manda flores a esta... Hola, 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 hola. Vaya tiro me ha llegado, tú. Go, runner. Don't stick on. No lo sé, no lo sé. Veo mucho humo aquí. Veo lemanes por ahí. No los veo, pero no los veo. No sé dónde están. O sea, sí, bueno, algo veo. Hostia, hostia, es la que me están dando, tú. ¿Qué hace el camión este? A por toda. Hay gente en el Trigal creo, eh. ¿Eres tú? Sí, voy a atropearlo. Me ha atropeado a uno, creo. Sí, sí, sí. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, cabrón! ¡No lo han matado! La verdad es pedir una pena. Hay gente en el Trigal, eh. Uno al menos, con una STG. ¿Estás tomando un descanso o estás solo miedo, chicos? Sí. Yard. Intentamos llegar, vamos a llegar aquí a la derecha. Hay gente en la casa de marcar con el pin. Vale. Nos estamos captando, eh. La pin, captando. Ah, el lift ahora. Tanque, aquí. Un cañón en el pin, pin. La que han de construir y está instalando aquí. Me ha visto uno, eh. No habrá visto los pin... Pero si se pone a buscar lo encuentra. Cállate, 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 tú. Que vienen a la iglesia. Sí, perdimos todos nuestros backup garrisons. Todo el norte está perdido. No tenemos defensiva. Exacto. Vale, estamos capturando. Vale. Estoy en la iglesia. Ah, puedo ver un truco. Camión, camión, camión. No, no, no. No, no, no. Garrison. Garrison, Garrison, marcar. Ellos ponen un lugar ahí que la escuela está haciendo. No sé si me lo he cargado, ¿sabes? No, 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 no. No, no, no. Garrison, por favor, ir a por el Garrison. Rápido. Hostia, tanque, tanque, tanque. Tanque, tanque, tanque. ¿Te puedo marcar? Bueno, lo oigo. Viene por ahí. Entra por la calle ya, eh. En 3, 2, 1, entra. Me muevo a ver si puedo quitar el Garrison ese que han puesto. Stop Arti, stop Arti. Oh, man. Acaba de salirme 20 tíos en el Garrison. Oigo camión, camión, camión. No puedo escuchar. Trac. Trac, trac, trac. Hostias. ¿Desde dónde? Me disparan desde una casa, tío. Vale, sí. Over there. Mark, aquí. Mark, aquí hay uno, eh. Otro equipo más. Uno más, uno más. Vale. Estoy buscando el puto camión ese, tío. Lo tengo. No, no lo han puesto. No, no lo han puesto. Ok, ok. No te preocupes. Villar me lo puedes teneratherine Alex y yo. Estamos llegando Jones y yo. Vale. Villar detrás, 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 detrás. Ahí, Villar, Villar, ahi. Guay, guay, guay. Eh. Tranquilo, te tiro humo. ¡Oh! Me ha matado. ¿Has quitado el Garry? Me lo he escuchado ¿Has quitado el Garry? Sí, sí Ok, perfecto Me lo he cargado, no me lo he cargado, tío ¿Estás de broma? No sé si estás de broma No, que está vivo, tío Pero bueno, este tío, se ha llevado un cargador entero de Thompson Of the tree, Mark, en mi posición, en mi cuerpo hay un árbol Debajo del árbol está el cabrón ahí tirado Lleva una car y se va a meter posiblemente en la casa No, está en mi cuerpo ahora mismo, recargando Está puesto un poco a voleo No, 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 es que si no defienden, si no defienden Eh, no lo cogemos antes Joder, tío Vale, 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 vale We are two in, we are two in, we are two in Next one ¿Y esos humus? Sí, esos te lanzan todos los humus de granadero Vale, vale Tanque, tanque, tanque Sí, tanque Puma, Puma Puma, Puma Ay, Dios mío, qué malo, eh Ahí A ver si el antitanque se lo puede dar Voy a humarlo, voy a humarlo No, dale TORIN Toma Vamos Por favor Puma Dios De allí El de allí El de allí El de allí ¿Qué coño? ¿Qué coño? Nos hay un garresón aquí El garresón ahí delante Lo acaban de poner, lo acaban de poner Lo acaban de poner, eh GG Qué buena, tío Qué buena Madre mía Lo hemos bloqueado sin querer Lo hemos bloqueado sin querer, el tío Madre Hemos pasado por ahí O sea, lo he pasado Lo he besado Hostia, hemos hecho la puta partida a los guiris, eh Ya te digo Manda Qué buena, tío Ahí va a quedar Para comer Qué buena Buenísima